Con el Tantablis empecé a interesarme por lo diferente. Un día en el instituto recuerdo que yo llevaba un Disman y la tapa del Disman tenía una ventanita de plástico transparente. Por esa ventanita que se veía el CD, un día que la tapa se soltó, yo probé a meter el dedo y mover el CD. Yo sabía que no iba a funcionar, pero quería experimentar la sensación de mover con mi propia mano un soporte de audio mientras estaba reproduciendo. Nuestra identidad se forma desde lo que hacemos hasta cómo hablamos. Una parte enorme de lo que yo soy es el Tantablis. Muchas veces practico aunque al principio no tenga ganas. Y lo hago porque para mí trabajar el Tantablis es trabajar en mí mismo. Y apago el equipo sintiéndome un yo más completo. Soy Alex Nozo. Soy Tantablis desde 2004 y tenía 15 años cuando empecé.